Hoy es día 30 de enero y aquí estamos con la camada de bacos y ambas. Acaban de comer, les hemos dado un jarabillo porque están un poquito resfriados, pero están todos locos jugando, saltando. ¡Suscríbete! ¿Dónde están mis niños? ¿Hola? ¿Qué hacéis? ¿Jugando? Venga, vamos a dormir. Venga, vamos a dormir. Venga a dormir. Lucrecia, a dormir. Venga, Lennon. Lulú. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Vamos a dormir. Venga. Venga. Que fresco lo más te encaja. Venga. Venga. Vamos. Venga. Venga. Vamos a dormir. Venga. Vamos. Venga. Venga. A dormir. Venga. Venga a dormir. Venga. Así. Bueno. Venga. Vamos. Venga. Venga. Vamos. Venga. Venga. Lucre. Venga. A ver, Lucía. Bien. Vale. Parece que están castigados. Qué bueno. Ven para acá. Ven. Vení para acá. Que broma. Venga, Lucre. Venga. Vamos. Venga. Venga. Tata. Tata. Venga. Te da. Venga. Gracias.